hola tigres que tal estáis bueno pues como me pedisteis en en los mensajes tanto en el correo como en los comentarios del vídeo hace un par de vídeos vamos a empezar una serie de vídeos para la redundancia de mecánica básica y hoy vamos a empezar con el ajuste de la holgura de la horquilla para que no baile vale ya que esto esto es peligroso si notáis que cuando vais a girar traquetea o cuando baja se mueve demasiado sobre todo en esta parte de aquí pues es peligroso vale entonces vamos a a saber con tres sencillos pasos cómo solucionarlo pues simplemente vamos a necesitar una llave de 3 de llaves de tors o una llave Allen del 5 vale estas son las dos únicas herramientas que vamos a necesitar y en cinco minutos podemos saber que la horquilla tiene juego tiene augura mano izquierda en el freno con la derecha en la en la en la potencia vale y empezamos a tirar hacia adelante vale si todo va bien todo será un bloque entero si no va bien veréis que en esta parte de aquí donde junta la horquilla con con el tupper con el tupper esto se mueve vale sería algo pom 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 iría cada uno en por un lado y subiría un clan 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 eso es lo que vamos a vale cogemos la llave del 5 y soltamos la tapa de la dirección soltamos un poquito vale no sacamos nada vale soltamos la tapa y luego como veis perdón que aquí hay que utilizar la otra como veis luego soltamos los dos los aflojamos los dos tornillos de los que comprimen el tubo que va a la horquilla enganchado con la araña interior vale lo soltamos bueno veis que la dirección ya se mueve sola una vez que tengamos esto alineamos la rueda la rueda la alineamos utilizamos la tapa de la dirección vale alineamos así y apretamos la tapa de la potencia vale tampoco mucho y volvemos a mirar que esté ya completamente recta con la rueda yo creo que está así no si me ayudáis está así sí y ahora cogemos el los tornillos que sujetan la potencia y los apretamos los vamos apretando a la par primero uno luego el otro y luego por último la potencia y ahora volvemos a probar que no tenga juego se mueve todo en un conjunto entero no hay sujeciones aquí ni movimientos raros ni historias raras está perfecta vale para saber si tenemos el problema solucionado con la mano derecha levantamos el cuadro y tocamos un poquito amarilla si cae sobre su propio peso sin ningún tipo de juego y sin hacer ningún tipo de fuerza es que tenemos la horquilla perfecta de acuerdo bueno pues el vídeo ha sido corto ha sido sencillo y espero que haya sido intuitivo vale así que nos vemos en el siguiente vale chao chao se felices paso 1 soltamos tornillo de dirección de la tapa de la dirección y los dos tornillos laterales de la potencia paso número 1 número 2 una vez que tenemos los tornillos sueltos alineamos la dirección cuando vemos que está completamente recta volvemos a apretar primero la tapa un poquito no sin forzar sin forzar y luego los dos tornillos primero un lado luego otro luego otro lado luego otro luego el otro lado una vez que estos dos estén pretos volvemos a apretar la tapa de potencia 3 con la mano en el freno y la y la otra mano en la potencia echamos la bici hacia adelante haciendo fuerza y viendo que aquí no haya ningún tipo de juego vale ni que cada una vaya por su lado número 4 y último levantamos la bici y giramos con un leve toque que la potencia de la dirección no tenga holguras y vaya sin ningún tipo de fuerza de lado a lado